Con el objetivo de influir positivamente con la educación y los modelos de desarrollo infantil a través del buen uso de la tecnología, Claro Nicaragua se suma a la jornada de conferencias Disciplina Positiva, Educando con Amor y Firmeza, evento organizado por Show Mama, centro de familias, que ofrece espacios de crecimiento y educación dirigido a niñas, niños, padres y docentes de nuestro país. Las conferencias contaron con la intervención de Gabriela Narváez, fundadora del centro, quien es especialista en inteligencia emocional, comunicación asertiva y crianza respetuosa. Durante la jornada se abordaron contenidos como formación con respeto, herramientas para padres y uso de plataformas digitales para educar a la niñez, entre ellos Aprende.org y el programa Etiqueta Postea Seguro, que propone acciones de prevención digital ante riesgos con menores de edad. En Claro Nicaragua creemos en el binomio perfecto educación y tecnología, por eso en esta ocasión nos hemos sumado a la gira de conferencias Disciplina Positiva, Educando con Amor y Firmeza. Creemos que es importante que la niñez sea educada bajo las mejores condiciones y que las familias, los padres, tengamos las herramientas necesarias para esa educación. Pero sobre todo en un entorno digital y virtual debemos de conocer los pros y los contras de la tecnología, razón por la cual Claro trabaja continuamente en programas para reforzar los temas tecnológicos en pro de la niñez, como por ejemplo Aprende.org, Educación Inicial y nuestro programa Postea Seguro. Creemos que una niñez educada y utilizando las herramientas tecnológicas, dándole un buen uso, serán niños adultos de éxito, claro que sí. Me voy con mi corazón lleno de esperanza además de ver tantos maestros y padres de familia, mamás y papás motivados por hacer un cambio en la crianza de nuestros hijos. Este tipo de charlas y de conferencias son muy importantes y positivas para la formación de los niños y niñas dentro de los salones de clase y también es una manera de educar a padres de familia. Es muy importante para el desarrollo comunitario, el desarrollo de las familias, entonces es una gran responsabilidad hablar de crianza positiva, entonces yo creo que todos los que asistimos a esta conferencia nos vamos a llevar esa gran lección de poderles aportar algo a la niñez nicaragüense, entonces yo creo que vamos a obtener buenos beneficios. A su vez se presentó la plataforma de acceso gratuito Aprende.org que ofrece contenidos educativos de calidad mundial en diferentes áreas de conocimiento. Sus ejes de aprendizaje se dividen en educación, educación inicial, cultura y capacitación para el empleo y la salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.